Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos Pues hoy venimos con una serie de videos que son microcapsulas de todo un poco Vamos a estar presentando lo que son videos cortos para que ustedes puedan llegar exactamente a lo que ustedes gustan Lo que es desbloquear y desglosar el funcionamiento de nuestra lavadora LG Si nada más quieres lavar, lavas Si nada más quieres enjuagar, enjuagas y así sucesivamente las microcapsulas para que nosotros podamos entender paso a paso Ya que si ustedes gustan ver lo que es el programa completo de las especificaciones de los botones Aquí en Youtube nos muestra lo que son las pestañas Una serie de sugerencias para que nosotros podamos saltar a los videos Aquí les vamos a dejar en esta pestaña que está apareciendo en este momento Todo lo que son los videos completamente de lo que vamos a hacer en microcapsulas Entonces aquella persona que guste ir a otra microcapsula Pone allá y va a salir todos los videos y ahí va a ir a la micro que usted guste A lo que usted quiera, lavado, enjuagado, centrifugado y ese tipo de cosas Aquí se las vamos a presentar en esta pestaña También igual si ustedes quieren ver el video completo de lo que es las especificaciones Como lo acabamos de mencionar, también en esta pestaña estará Bueno amigos, pues no se hable más, vamos con este micro consejo para que ustedes puedan checar Cuál es el detalle del lavado de nuestra lavadora LG Comenzamos con los microcapsulas Hola que tal amigos, pues ya estamos aquí y les vamos a mostrar lo que es otra microcapsula De todo un poco de los consejos de lavado de la vida diaria De aquí de nuestras lavadoras LG Ahora lo que vamos a conocer va a ser lo que es el encendido, el inicio pausa Y lo que es el centrifugado Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a encendernos la lavadora Vamos a checar el puro centrifugado Y aquí nos va a aparecer en 6, que son 6 minutos de centrifugado Lo que vamos a hacer es darle inicio Vamos a abrir la ventana Porque es cuando empieza lo que es a centrifugar nuestra ropa Bueno, la manguera pues tiene que estar a un metro de altura Ya tiene que estar conectada a lo que es este, pues nuestra, nuestro drenaje O a una tubería que ya va en el drenaje completamente Si no la tienes, saca tu manguera y la pones en donde tiene que estar Pero a una altura de tu, este, como se llama, de lo que es la lavadora Un poquito más arriba para que así expulse el agua Y después aquí nada más damos inicio pausa Y va a empezar a lo que es sacar el agua que ya se introdujo Como en estos momentos ya la está sacando Porque ya le dimos lo que es el programa de centrifugado Lo único que te va a hacer es que va a centrifugar Y va a empezar a dar vueltas para sacar toda el agua completa Que tiene dentro de nuestra lavadora Ok, vamos a suponer nuevamente Que nosotros ya lavamos la ropa Que ya tenemos bastante ropa aquí Este, que lavamos de un día anterior Que se quedó y que nada más ya se enjuagó O sea, ya se lavó, ya se enjuagó Y queremos nada más centrifugar Lo que hacemos es nada más llegar Encender Checamos centrifugado Y le ponemos inicio pausa Y así nos va a empezar a centrifugar el agua Y a quitar todo Y a darle vueltas para que se centrifugue todo Y saque todo lo que es nuestra Hasta la última gota de agua Ok Bueno amigos Este, a ver, espérame tantito Vamos a dar pausa Le vamos a dar este apagado Y vamos a cerrar un poquito la ventana Pues, este ha sido el detalle De lo que es el centrifugado Son funciones muy pequeñas Y muy rápidas Para que nosotros podamos Aprender a usar nuestras lavadoras Hay veces que, pues, este Queremos usarla de inicio Y solo queremos hacer nada más Una sola cosa Y nos hacemos bolas Porque no conocemos bien los botones Con estos videos Te vas a enseñar A cómo rápidamente Hacerle Lo que es Este, una función A la vez A tu lavadora Ok Bueno amigos, pues Ahí en la pestaña Allá arriba Que es donde está señalando La flecha Ahí hay una pestaña Donde nosotros les vamos A mostrar a ustedes Todos los demás videos De microcapsulas Por si quieres conocer Los demás botones Y cómo son los funcionamientos Ahí también tenemos El video Por si quieres tú Checar todas las botoneras Ahí tenemos un video De Para qué sirve cada botón Con las especificaciones De los botones Ok Bueno amigos Pues esto ha sido todo Con esta microcapsula Y espero que te haya gustado Dale like Y comparte Para que todas las demás personas Lo puedan hacer Directamente Ok Nos vamos con otra microcapsula En otro video Saludos Y bye bye A todos mis suscriptores Y a las personas que nos ven En el canal De todo un poco Bye bye Y hasta Dios Y a las personas que nos ven